¡Gracias! Mira, yo te ayudaría, porque te ayudaría, pero es que estoy harta de sacarte las castañas del fuego. Y además no sé si debo, porque tienes ya una personalidad... Oye, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, por favor, atiéndeme. O sea, te recuerdo que las castañas también son de tu hijo, y que a tu hijo le mantengo yo. Y mantener a un chaval de esa edad es muy caro, que los libros, la universidad, el cachondeo, porque también se gasta dinero en el cachondeo. En fin, que me gasto un pasto. Y ahora va a resultar que el niño tiene la culpa de que no podáis pagar la hipoteca del piso. Yo, si no me puedo comprar un ático en el centro de Madrid, pues no me lo compro. Pero vosotros salen al ático, a la cocina, a la cocina y a mí me ven luego los lloros. Bueno, por favor, no me hables de la hipoteca, porque me pongo malo, me pongo malo de verdad. Mira, Olga, tú sabes que a mí me cuesta mucho el pedito, ¿verdad? Pero si me consigues ese trabajo, yo hago lo que sea. ¿Lo que sea? Sí, lo que sea. ¡Gracias por ver el video! ¿No puedes hacer menos ruido con los clavos? Pues no, mira. Te vas a dar la cabeza. No, no puedo hacer menos ruido con los clavos porque los clavos se clavan haciendo ruido. Y si no clavo bien los clavos, pues tus cuadritos, que son muy bonitos, se caen y se estropean. ¿Lo entiendes? No estarás tomando drogas últimamente. Bueno, pero ¿a qué viene una tontería saber las drogas? Porque voy a estar que tomar... No, no, no estoy tomando drogas, no. No, porque te veo tan alterado y tan espídico. Chico, cuando estabas conmigo tenías más sentido del humor. Sí. No comprendo cómo puedes escribir una viñeta cómica diaria. ¿Tú crees que alguien se ríe contigo? Pues sí, 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 te comunico que hay mucha gente que se ríe conmigo. ¿Contigo o de ti? Hola, Ricardo, soy Olga Manrique. No, no, esta noche no puedo cenar contigo, tengo obreros en casa. Pues sí, me ha tocado uno muy ruidoso. Oye, una cosa, ¿sabes? Creo que tengo la persona ideal para tu campaña del perfume. Hombre, entre nosotros, un genio no es. Muchas gracias, Olga. Pero como eficaz y rápido no encuentras otro. Entonces, como yo lo vea, ¿no? Se llama Ángel Ramos. Sí, el de la viñeta del periódico. Que no te ríes nunca con él, bueno, es normal, porque lo suyo no es el amor, lo suyo es el arte. Mira tú qué bien, hombre. Vale. Así que me arreglo yo con él. Muy bien. Gracias, mi vida. La cena ha sido en pie, ¿eh? Adiós. ¿Qué? ¿Es mío el trabajo? No te lo mereces, Ángel. No te lo mereces. ¡Es tuyo! ¿Sí? ¿De verdad? ¡Qué bien! Acaba de colgar los cuadros. Sí, 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 no te preocupes, eso está hecho. Oye, y perdóname, Olga, es que antes me he puesto un poco burro porque de verdad que necesito mucho el trabajo. Bueno, yo no sé qué hacer ya para agradecértelo. Muchas gracias, ¿eh? Pues puedes empezar por darme un beso. ¿Cómo que un beso? Es que nunca me has dado un beso. Pues hombre, claro que te he dado besos y claro que no te voy a dar besos, pero como hace mucho que tú y yo no nos besábamos... Bueno, ¿me lo das? Bueno, a ver si llego, que estoy un poco... Sí, vea. ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Estira, estira el brazo! ¡Estira, estira! ¡Estira, estira! ¡Que no vuela! ¡Que no me metes un capazón! Hola. A ver, ¿y tú en qué bicho te gustaría reencarnarte? ¿Qué, qué? ¿Que me gustaría qué? ¿Reencarnarte? En un corrino. Muy mal, tronco. Fíjate lo que te puede pasar. ¿El qué? ¿Qué es eso? Un cerdo deforme. Entre los animales nace cada monstruo que te pasas. Qué fuerte, ¿no? ¿A qué no sabes quién tiene la culpa de todo esto? Ni idea. El hombre, tronco. El hombre. Dios mío, qué conversaciones. Mira, no me apetece nada oír a Paula. Así que le voy a traer la merienda al señorito. Ah, vale, chachi. Al niño, José Antonio. Se lo digo al niño. Mira, qué hambre tiene que pasar este hombre de chico. Hay científicos locos que experimentan con todo. Nacen animales monstruosos. Otros nacen así. Por la lluvia ácida, la capa de ozono. Mira qué fuerte, tío. Un cerdo con cinco jamones. Pues a lo mejor sí que mola. ¿Por qué dices, tronco? No mola nada. Mira, el bicho se da cuenta de que no es como los otros cerdos. Y sufre, tronco, sufre. Tendrías que ver gritar a un cerdo cuando están a punto de rebanarle el cuello. ¿Sí? Anda, anda, anda. Toma. El bocadillo de jamón de York y el vasito de cola cao. No me lo vayas a poner todo de migas, ¿eh? Te dejo a la mitad, si quieres. Eres un colega, Alex. Guay. Claro, que lo que ha tenido que sufrir el dueño es este trozo de carne para que te lo comas tú. ¿Ese jamón de York? Nada, tronco. El jamón de York sales de los cerdos muertos. ¿Sí? Claro. ¿O sea que lo has matado para que yo me lo papee? Y tengo que sí. Espera un momenta, ¿a dónde vas? A enterrarlo. Hola, Alex, mi vida. ¿Ha llamado a tu padre? Alex, te estoy hablando, hijo. Baja de las nubes. ¿Llamó papá? Así lleva toda la tarde con los libritos de las narices. Claro, si fuera hijo mío no le dejaría de que leyera esas cosas tan desagradables. Mira, gracias a Dios no lo he, Charito. ¿Ha llamado Ángel? No estaba contigo. Mira, ¿sabes qué me encanta? ¿Cómo te enteras de las cosas que pasan en esta casa? De verdad que me encanta. Alex, mi amor, ¿de verdad que no sabes nada de tu padre? No, mira, la última vez que le vi, se chocó conmigo en el cuarto de baño y ni me saludó ni nada. Claro, que debían ser las tres de la mañana. ¿Ves cómo es un niño muy raro? A ver qué hacía en él el baño a las tres de la mañana. A ver, Charito, piensa un poco. ¿Qué va a hacer, eh? ¿Tú nunca te levantas a hacer un pipí? ¿A esas horas? Jamás. Bueno, pues mira, como estaba esperando Ángel que me ha dejado plantada, te he comprado una cosita. Paula, por muchos regalos que me hagan, no pienso venir mañana a ayudarte a hacerle la comida a esa. ¿Estás de coña? Un traje de chacha. Vamos, yo no me pongo esto ni muerta. Por muy inglés y por muy fina que sea la tía esa. Oye, que la tía esa es la mujer de Emilio, mi director de tesis y quiero causarles muy buena impresión, ¿eh, Charito? Porque va a parecer que vea un entierro, Paula. En entierro de la sardina, ¿eh? ¡Calla, niño! Yo estoy una concocia. Que ni loca, ¿no? Venga, Charo, por favor, mira, esa comida es muy importante. La mujer de Emilio es la directora de una revista científica y está interesada en publicar mi tesis sobre las chinches. Anda, venga, Charo, haz un esfuerzo. Todos vamos a hacerlo. ¿A que sí, Álex? Porque ahí te he traído otra cosita. ¿Una corbata? Sí, con esta casa siempre estamos de carnaval. No, mamá, lo siento. Yo soy un niño, no creo que haga falta que me ponga esto. Además, yo a la gente que he llevado corbata no la trago. Oye, oye, mira cómo voy yo hoy. Bueno, es un gas aparte, pero ya te digo que esto va contra mis principios y mis principios son mis principios. Esas son las cosas que le enseña Luis, ese medio hijo tuyo, que nada más que vive para pensar en principios y en chorradas de esas. Si se tuviera que buscar la vida como tu adiós, otro gallo cantaría. Álex, Álex, cariño, si te pones la corbata te hago un regalito, ¿vale? Ya, yo no acepto soborno. Bueno, venga, dale por ti. ¿Por mí? Pero si es que eres una monada de niño. Dame un beso a lo mismo. Oye. Bueno, yo me piro que manda José Antonio a por las entradas y debe estar aclándome la puerta del fin. Vale, pero ven prontito mañana, ¿eh? Que tenemos que preparar el salmón, el pavo conjo y la bichita. Pues anda que somos las dos unas expertas. Que no nos hagamos esta noche un juzillo acelerado de cocina no lo llevamos claro. Lo que me te preocupes es porque mi madre tiene la receta y nos va a salir todo estupendamente, ¿vale? Y digo yo, Paula, ¿no será más seguro hacer una tortilla de patatas? Oye, ¿qué te sale en la tienda muy rica? Bueno, que eso es muy vulgar, dice no preparar algo, pero bueno, por todo lo hago, ¿vale? ¿No? Ya que te gusta complicarte la vida. Vamos, yo iría a lo cuya. ¿Y por qué vas a pagar eso? Que yo me tengo incendio. Es la noticia. Y eso lo contábamos hace unas horas. Un peligroso delincuente anda suelto por el barrio de Retiro. Se le atribuye a trago a mano armada a varias sucursales bancarias y robo en numerosos domicilios. Y luego decís que este es un buen barrio. La policía trató de detenerle cuando huía del servicio de urgencias del hospital Gregorio Marallón con un brazo escallolado. El individuo que se había registrado en dicho hospital con identidad falsa es un varón de unos 40 años, estatura media, calvo y complexión fuerte. ¿Pero le van a llevar a Clara para cogerle? Porque con esa característica hay millones de tíos. Bueno, yo me voy. Espero no encontrar más chorizo ese. Uy, Chara, no te preocupes. Si no has oído, es un atracador de alto nivel. Atraca a cajas fuertes, se lleva joyas, esas cosas. Vamos, que no se va a preocupar de una pobre asistenta. ¿Qué tan pobre? Yo vuelvo a meter que mientas pelas. Y yo te acompaño. Me son las llaves de judo que... ¡Uuuh! ¿Qué falta, guapo? ¡Ea! ¡Con Dios! Hasta luego, Chara. Mamá, ¿tú no comes nada? Pues no, hijo, no. No tengo hambre. Estás muy seria. ¿Qué te pasa, Paula? Es que estoy un poco preocupada por vuestro padre. Mira, había quedado con él para hacer las compras de mañana y me ha dejado plantada. He llamado al periódico y no sabe nada de él. Vosotros tampoco sabéis nada, ¿no? No. Bueno, pues es un poco desesperante, ¿no? Bueno, ya sabes cómo es. Se habrá encontrado algún compañero de la mili y se estarán contando batallitas. Ay, tu padre no ha hecho la mili por inútil. ¿Qué dices? Y todas las historias que nos ha contado de los paracas o del tío ese que se tiró y solo se rompió el tobillo y el otro que se tiró borracho. Tú te lo sabes, ¿no? Mira, si hay algo que no le falta a tu padre es imaginación, Luis. De verdad que no, mamá. De verdad, muchas gracias, pero no me hace falta. Estoy muy tranquila, muy tranquila. Pues mira, seguro que se ha encontrado con alguien y se ha liado y ya está. ¿Qué? Mamá, ¿sabes qué? Ángel no bebe. Un poquito, como todo el mundo, pero eso no quiere decir que... Oye, vale ya, mamá, no creo que sea el momento, ¿no? ¿Qué? Mamá, te he dicho que no, que no estoy nerviosa, que estoy muy tranquila. Y es que se habrá retrasado por cualquier cosa y punto. Además, tampoco es tan tarde, ¿no? Su amiga Bárbara. Su amiga Bárbara. ¿Tu amiga Bárbara? Pero bueno, ¿qué va a saber tu amiga Bárbara? ¿Pero cómo va a saber dónde está Ángel? ¿Qué? Vale. Hasta luego, mamá. Dila. Ay, gracias. ¿Qué dice Mariló? Nada, una bobada. Dice que... que eso... su amiga Bárbara. Que podría... que podría invocar su espíritu. ¿El espíritu de quién? ¿Quién va a ser? Es el espíritu de Ángel, ¿eh? Ay, venga, Paula, por favor, si todos sabemos cómo es tu madre. Venga, qué fuerte que quería invocar el espíritu de papá. Sí. Si hay espíritu, ¿papá está muerto? Álex, ¿qué haces levantado? No tenía sueño. Pero, ¿ha muerto papá? Álex. Bueno, bueno, no me lo digáis si no queréis. Mira, papá, está perfectamente. Seguro que se le ha roto el coche, por ejemplo, o se ha retrasado una chorrada, seguro. Mirará, aparecerá por esa puerta y dirá, me cago en la leche a este niño, me cago en la leche a este niño. No vuelvo a salir de... Seguro que es papá. Ah, eres tú. Vaya. Jope, pues menudo recibimiento, para eso me vuelvo a ir. No, no, perdona, hija, es que creí que era tu padre. Mi padre. Papá, lleva sin dar señales débiles. Luis, por favor. Quiero decir que no sabemos nada de él desde esta mañana. ¿Y dónde está? Lucía, si no sabemos nada, no sabemos nada. Tu abuela cree que ha muerto. Álex. Y su amiga Bárbara va a hablar con su espíritu. Venga, Álex, a la cama ahora mismo que como llegue tu padre y te vea despierta y a ver a la que nos montan. Si es que viene. ¿Cómo que si es que viene? Oye, Álex, por favor, ¿eh? ¿Y no tenéis ni idea de lo que le haya podido pasar? Ya te lo he dicho. Nada de nada. Desde esta mañana no sabemos nada. Hemos llamado al periódico, a la agencia. ¿A Olga? ¿A mi madre? Pues no, la verdad es que no, no, no se me ha ocurrido. Bueno, sí, sí se me ha ocurrido, pero ¿qué quieres que haga? ¿Que le diga a tu madre? Anda, llama a su ex, a ver si sabe algo. Que no, que no, yo paso de movidas. Y aparte, que no, que va a estar con mi madre. Ay, yo que sé, si te lo estás diciendo tú todo. Que me lo estoy diciendo yo todo. Pero si eres tú la que me lías. Uy, eres una rata de cloaca, ¿eh? ¿Tú crees que le habrá pasado algo? Que no, ya verás como no le ha pasado nada. Una tontería de esas que le pasan a él. Pero si para papá un pinchazo, ya es toda una tragedia. ¿Qué tragedia, Luis? Nada, nada, Paula, venga, siéntate, tranquilízate, tómate la tila. Venga, gracias. Oye, ¿no le preguntas a Lucía por qué ha llegado tan pronto? Es verdad, Lucía, son las 11 menos cuarto. ¿Te ha pasado algo? Vale, ya, ¿no? ¿Por qué no has llamado a casa de Olga? ¿A Olga? ¿Pero para qué voy a llamar a Olga? Pues no sé, a lo mejor sabe algo. No, 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 que menuda es ella, la que puede liar, ¿no? Como se entere. No, no. Pues la llamo yo. Ahí está. No, tu padre tiene llaves. ¿Eh? Pero... ¿Qué es eso? Dios, Ángel, pero bueno, ¿qué te ha pasado? No, 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 no me ha pasado nada, no me ha pasado nada. ¿Pero cómo que nada? ¿Y el brazo ese que es nada? Nada, nada, nada. ¿Una fracturilla sin importancia? Nada, nada, no me ha pasado nada. ¿Sí, sí? Ay, dale, ¿me quieres contar? Cuidado, que te ha pasado, por favor, dime, no. Pues nada, que me he caído y me he roto el brazo y lo que no sé es cuántas fracturas tengo porque cuando me lo estaba contando el médico después de la radiografía pues oye, me ha dado un baído y pum, que casi me desmayo. Bueno, ¿y cómo te has caído? Eh, que cómo me he caído en la calle, me he caído en la calle. Pero, ¿así? ¿En la calle? ¿Así de repente y ya está? Sí, no, bueno, así de repente ya está, pum, en la calle y ya está, me he caído. ¿Te has tropezado? Eso es, o sea, me he tropezado y me he caído luego y me he rotado el brazo. ¿Con qué? ¿Con qué me he tropezado? Con el, con el bordillo, un bordillo que había en la calle, sí. O sea, que te caíste, te tropezé y te has machacado el brazo. Me he machacado el brazo, eso mismo, sí. Me duele lo que no os pueden imaginar. Oye, me voy, me voy a la cama porque me duele muchísimo y a lo mejor con el brazo en alto pues se queda mejor porque me duele una barbaridad. No creo que haya mucha gente que pueda aguantar el dolor que tengo yo con el brazo así, con la ruptura que tengo, sí. Ángel. ¿Qué? Mientes fatal. Te miento por... O sea, y vosotros tampoco os lo creéis, ¿no? Pues déjame sitio. No os quería contar la verdad porque, porque no, porque no quería preocuparos pero os voy a contar la verdad. Oye, Ángel, ahora sí que me estás asustando, ¿ves? Os lo voy a contar. Iba yo, iba yo hacia el periódico y dando un paseo. Tú dando un paseo. Pues sí, niña, dando un paseo. Iba hacia el periódico dando un paseo porque me apetecía dar un paseo. No puedo dar paseos o qué. Bueno, pues iba hacia el periódico dando un paseo y de repente, de repente, aparece a lado mío a mi altura. Se pone un tío raro, raro que te cagas. Y entonces yo le miro una cosa rarísima, tío, me pasa y le veo que va zaca lanzado hacia una señora. A tocarla. No, 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 que vaya, que no, 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 no iba a tocarlo. No, no, no iba a tocarlo. No iba a quitarle el bolso. Entonces se pone el tío a su lado, ¡pum! Le pego un tirón al bolso y sale el tío corriendo. Pero bueno, ¿tú qué hiciste? Yo salí corriendo detrás, ¿sabes qué? A detrás de él. ¿Correr tú? Sí, yo fui corriendo, sí, corro, yo también sé correr, o sea que fui corriendo detrás de él y bueno, le alcanzo al tío, bueno, pero con una carrera impresionante, entonces le alcanzo y lo forzajeando. ¡Ah, qué cae! ¡Qué horror! No, sí, no, fue horroroso, o sea que cuando lo alcanzo, yo forzajeo con él, el tío me suelto una bofetada, como ahí, me sorprende. ¿Y ahí es cuando te caís? No, 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 después no, no, entonces él me empuja, después de la bofetada, yo también le doy alguna bofetada, entonces me empuja, me caigo al suelo, le quito el bolso y ahí ya no pude porque me tropecé, me caí y tal, y entonces él se fue ya corriendo y yo me quedé con el bolso, bueno, no, se lo di a la señora y luego ya fue horroroso, porque en urgencias, cuatro horas. ¡Qué horror! Pero lo peor no ha sido eso, ¿no? Lo peor es que luego salgo de urgencias y me vengo andando porque no encuentro ni un puñetero de taxi. O sea que casi mejor me voy a la cama y ya mañana hablamos porque me duele mucho. Ahora, hasta mañana, adiós. ¡Papá! ¡Papá! ¡No, cuida, cuida! ¡Papá! ¡Papá! Sí, 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 pero me has hecho una llora. Pues que, pues que iba yo hacia el periódico andando por la calle y de repente pasa un tío raro a mi lado. Oye, ¿y quién? Dígame. Sí, Olga, eso yo. Perdona que te llame tan tarde pero es que es muy urgente. Hola. Oye, ¿por qué me hablas así? Es por no despertar a los niños. Están dormidos, Olga. Pues a mí me da la impresión de que me hablas así para que no se entere nadie de lo que me vas a decir. Mira, verás, por razones que no vienen al caso. Yo creo que es mejor que no se entere nadie de cómo me he roto el brazo, ¿sabes? Tienes miedo de que Paula se entere de que fue en mi casa. ¿Pero qué tonterías dices? ¿Pero por qué voy a tener yo miedo de Paula? Nunca he tenido miedo de Paula. ¿Entonces qué te importa que se entere? Bueno, es que es complicado de contar, pero vamos, miedo, por lo que se dice miedo no es, ¿eh? No será pánico. Mira, Olga, por favor, que llevo un día muy duro y no me apetece psicoanalizarme contigo ahora, ¿eh? Anda, prométeme que no le vas a contar a nadie lo que ha pasado. Reconóceme que tienes miedo de Paula. ¿Por qué tengo que reconocer eso? A ver, ¿eh? ¿Quieres que me quede callada como una tumba o no? Bueno, tengo miedo de Paula. No, no, dilo bien. Reconozco que tengo miedo de Paula. Y ahora reconoce que también tienes un poquito de miedo de mí. Tengo un poquito de miedo de ti, sí. Y también de las mujeres en general. Y también de las puñeteras mujeres en general, sí, ya. Vale. Oye, mira, Ángel, yo la verdad, ser cómplice de una mentira para mí es lo mismo que mentir. Y tú sabes que yo aborrezco la mentira. Así que bueno, tratándose de ti, en todo caso, esta noche con la almohada voy a reflexionar y ya pensaré qué es lo que decido con respecto a la historia de tu brazo, ¿eh? Vale. Adiós, buenas noches. Olga, 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 no me cuargues. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Oye, yo no sé si anular la comida de mañana, en serio. ¿Pero qué comida? ¿Qué comida? Que tengo la comida con mi director de tesis. No, no, bueno, pero a mí me da igual, por mí no, vamos, pero ten cuidado con eso. A lo mejor no quieren comer con un impedido. ¿Un impedido? Anda en el impedido, a la cama, que te voy a impedir yo como te portes más. Estoy seguro que así no voy a poder dormir, ¿eh? ¿Cómo que no? No, no, pues... Nada, métete en la camita. ¿Y cómo me coloco? Porque yo duermo siempre helado, no puedo dormir así como estoy. ¿Y tú hermes así como estás? Me estoy esticiendo con las diez. No te ríes. No te ríes. He exagerado. No, pero ¿qué? ¿Te haces con ese cojín? No, porque si te digo que me estás ficiando, no me pongas un cojín. Encima, espérate. A ver si me puedo ponerte... Sujétame, pero que no me empuje. Pero si te estoy sujetando. No, no, ¿Qué te pasa? No has cenado y ahora tienes hambre. Pues esto no es para mí, es para papá. Porque la leche tiene calcio y es bueno para sus huesos. Y fósforo para su cerebro. No hay mucha falta de la... Si es que es alucinante lo que ha hecho. Hay muy poca gente que arriesgue su vida por los demás. Hablas de él como si fuera un bombero. Es que toda la vida discutiendo con él y ahora mola un montón. Se lo voy a contar a todo el mundo. ¿Qué les vas a decir? Que eres la hija secreta de Batman. Dios, qué cantidad de cadáver. Pero mira tú, perdón, yo te voy a tirar. Y en paz descanso. Tú es que no has calculado bien las consecuencias de mi heroica acción. Pues mira, Ángel, estoy tan alucinada que te juro que no. Bueno, pues piensa, piensa un poquito, piensa un poquito. la mano completamente inutilizada. ¿Qué significa eso? Pues no caigo, Ángel. Pues deberías caer, deberías caer. Significa el hambre. ¿No me digas que tienes hambre ahora? No, que no, mujer, que no, que no tengo hambre, no tengo hambre. Pero vamos a ver, yo dibujo con la mano derecha, ¿no? Bueno, pues si no hay mano derecha, no hay dibujo, y si no hay dibujo, no hay dinero. Y si no hay dinero, me pregunto yo, ¿y si no hay dinero, qué? Pues vivimos con lo que me den de la facultad. Con lo que te den de la facultad. Pero con eso sabes, Pablo, que no se puede vivir, hombre. Si no hay dinero, hambre, hambre para todos. Ay, de verdad, Ángel, en serio, eres una exagera, mira, ¿por qué no hablamos de esto mañana, eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, perdóname, 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 mi vida, ven! Ten cuidado, gente, pasa por debajo, ay, qué dolor. No, 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 y mañana no vamos a hablar de nada de esto, mañana lo que tendré que hacer es dibujar el puñetero, el puñetero perfume ese. ¿Perfume? ¿Qué perfume? Es una campaña que me ha encargado Olga. Vaya, hombre, llevábamos diez minutitos sin hablar de Olga. Bueno, pues más vale que hablemos de Olga. Si no quieres ver a tus hijos pidiéndonos semáforos, al novio de la chica muerto de hambre y al banco quitándonos la casa. Oye, de verdad. Oye, ¿por qué no la llamamos y así la convences de que te ha pasado esto y lo arreglamos? No, 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 a Olga no la llames, eh. No, no, por favor, a Olga no la llames porque no, no, a Olga que no la llames. Bueno, pero no hace falta que te pongas así. No me sé si... Cuidado, no me pongo de ninguna manera. Venga, apaga la luz. Pero si ya no puedo apagar la luz, espérate, espérate. Cuidado. Espera, espera, ángel. Cuidado, mujer. ¡Que no oyes! No me lo puedo creer. ¿Ese vaso de leche es para mí? No, pero si lo quieres, toma. Era para papá, pero al final no he entrado. ¿Qué te pasa, Lucía? Qué amable, ¿no? ¿Tienes fiebre o algo así? Tenemos que ayudar a papá. Se va a pasar con la escayola dos meses y no va a tener dinero ni para pagar ni la hipoteca, ni mi discoteca, ni los bocatas de José Antonio. Sí, sí, hay que hacer algo, que si dejamos a José Antonio sin comer es capaz de zamparse toda la casa. ¿Tú sabes dibujar? ¿Yo? ¿Qué dices? ¿Y sabes cómo me llamaban en el colegio? ¡Manitas de cerdo! Pues lo mío es todavía peor. Los profesores no me puntuaban los trabajos porque de lo malos que eran ni se molestaban en mirarlos. Venga, vamos a pensar. Hay que agotar todas las posibilidades. A ver, tu abuela. ¿Qué dices? Si la ve mi padre le da un yuyu. Oye, ¿y Alex? Ah, no, no, yo ni de coña. Oye, ¿y Bea qué tal dibuja? Bea es más vaga que la chaqueta de un guardia. Es que no se me ocurre nadie porque luego mi madre, que no cuenta, Cristina... ¿Qué va? No, ¿tu tía Elena? Ni de casualidad, ¿no? Charo, yo qué sé. Olvídalo, tío. El único artista que hay en la familia es papá. Eso es verdad. Como no encontremos una solución pronto ya me veo vendiendo pañuelos en los semáforos y llorando la ropa de tía Elena. ¡Horror! Un momento, un momento, un momento. Ya lo tengo, chicos. Creo que tengo la solución. ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí llega la solución a nuestro problema. ¡Ese Iñaki! ¿Qué tal? Muy bien, Luis. Muy bien. Desde que vives en este barrio se te está poniendo una cara de pijo. ¿Y tú qué tal? ¿Sigues viviendo en la fábrica? No me hables de la fábrica, tío. ¿Qué ha pasado? Que nos van a desalojar la semana que viene. ¡No me jodas! Vaya marrón, tío. Lo siento, de verdad. Mira, te presento. Esta es mi hermana Lucía y una amiga. Vea. Hola. Muy bien. Tiene rasgos de virgen románica. Y a mí que me parte un rayo, ¿no? Venga, tú. No lo flipes tanto que tienes que ayudarnos. Hola. ¿Vas a tomar algo o prefieres darte una ducha? No, prefiero bañarme contigo. Pero antes tráeme un café con leche en vaso de litro y media docena de magdalenas. ¿Para tú, no? Sí, sí. O sea, que tú eres artista. El arte no es pintar, ni escribir, ni componer música. El arte es una forma de entender la vida. Es como... Es como uno coge la plaza. Es como la mira. Es como uno bebe lo que hay en su interior. Es como uno... Se pone hasta el culo. Así que yo puedo ser el artista sin saber pintar ni hacer nada. Mira, Lucía, decirle ya lo que queréis de una vez porque es que va a acabar con todo. Sí, venga, Iñaki, vamos a centrarnos en el problema, ¿eh? Mira, mi padre es dibujante de publicidad y no le da tiempo a presentar un curro para mañana. Entonces hemos pensado, pues, que tú te podrías currar una historia, un dibujo, ¿sabes? Así como estilo Andy Warford. ¿Has dicho publicidad? Sí. ¿Me estás pidiendo que yo haga publicidad? ¿Me estás comparando con ese pesetero de mierda? ¿Que yo haga publicidad, tío? ¿Que yo haga publicidad? Joder, pues no me parece tan grave. La publicidad es un asco, tío. Es la perversión del arte. Yo no me vendo, hombre. Yo no me vendo. Iñaki, tío, si tú eso lo haces en una tarde, ¿eh? Mira, te lo curras. Le haces el favor a mi padre, te sacas unas pelas que no te vienen nada mal y luego sigues pensando lo que quieras. Me has decepcionado, Luis. Ya veo que te has cambiado, pero yo no. Iñaki, hombre, no sea radical, piénsalo. Ahora vengo, ¿eh? Oye, tía, ¿se me nota tanto que soy virgen? Buenos días, Charo. Calla, que me da a mí que no son muy buenos. Uy, por razón no te falta. Llega una mañanita. La policía que anda buscando al atracador ese del retiro ha montado un control en Doctor Esquerdo y ha taponado toda la zona de manera que no hay quien pase por allí. Vamos, como si los atascos fueran algo nuevo. ¿Sí? Pues después de dos horas consigo librarme del embrollo. Me meto por Príncipe de Vergara, tranquilo, y de pronto, ¡zas! Un gato que se me cruza. Yo me echo a un lado para esquivarlo y el gato, ¡zas! Que se me viene para el mismo lado. Mira, Charo, no te vas a creer lo que te voy a decir, pero ese gatito tenía ganas de morir. Murió, ¿a que sí? Y no veas cómo lo sentí, Charo, sobre todo cuando le vi ahí al pobre con un liquidillo verde saliéndole por la boca o yo qué sé por dónde. ¿Verde? Venga, hombre, a ver si lo que tú despachorraste fue una botella de lavavajillas. Oye, pues ahora ¿qué lo dices? Has pensado ponerte gafas. Yo tengo una vista portentosa. No, sí, ya se ve. Anda, dile, Ángel, que ya he venido. Y como siempre, es mal momento. Si es que los hombres sois inoportunos por naturaleza. Cuando se necesita, no estáis. Y cuando no se necesita, aparecéis. A ver si un día entre todos me explicáis el misterio. Dios mío, Dios mío, se ha acabado, ha acabado, Dios. ¿Ya te das cuenta? Mira, mira, Charito, te advierto que un hombre que está en el estado en el que yo me encuentro puede cometer cualquier barbaridad. Ah, sí, pues a ver si es verdad y me suben la hora, milquini. Mira, por favor, Charito, si has venido a tocarme las narices, me las toco yo solito. Mira, mira cómo me toco las narices. Mira, no puedo, me toco las narices, ya está, ya me las he tocado, o sea que lárgate. Vale, pero ¿qué le digo al Guti? ¿Qué? ¿Que ya está el Guti aquí? Sí, en el salón lo tengo, esperando el dibujito. Pero, pues no sé, no sé, madre, pues dile que se vaya, que vuelva luego, ¿vale? ¿Pero luego cuándo? Pues luego, es luego, que se vaya y que vuelva luego, luego, es luego, ¿entendido? Nada más que hablar. Tranquilo, yo se lo digo, pero me parece una faena que le hagas pegar a su otro viaje en balde. Está, dale eso, ¿qué más das? Si no te va a salir mejor. Pero, ¿qué le ha dado una vez? Te estoy intentando dibujar. No. Lo siento, Guti, dice Ángel que ya les llamará al periódico, ¿vale? Como una fiera, como una fiera se ha puesto. Bueno, pues nada, hasta otra, que pases un buen día, Guti. De eso nada, ya he dicho yo que era muy malo. Primero lo del gato, después una carrera en balde, y digo yo, no puede ser, yo tengo cosas más importantes. adiós, adiós. No se me rolla, ¿eh? Y digo yo, Paula, que si podía haber roto el otro brazo, no que no le sirve para nada. Anda, vamos a la cocina que vamos súper pilladas, Charo. Dos horas, o más de dos horas necesitamos con ese pavo. Mira, Paula, es que en realidad me da mucha pena. ¿Quién? Guti, el pavo Ángel. Es que a mí me cuesta mucho expresar mis sentimientos, pero tengo aquí algo que tengo que soltarte. Bueno, Charo, si lo dices por lo del vestido, pues a lo mejor no ha sido una buena idea. No, no, si no tiene nada que ver. Joder, es que me da mucha pena que Ángel no pueda trabajar. Ya sé que si no curras, no le pagan, y con tu sueldo, pues no te va a llegar ni para la hipoteca del piso. Bueno, ya pensaremos algo, no te preocupes. No, de verdad, con toda confianza, que dímelo, si no me puedes pagar este mes, pues me pagas el mes que viene, que yo para comer tengo. ¿Y tu novio? Pues yo necesito una fortuna, eso es aparte. Charo, de verdad, gracias. ¿Y tal? Si es que, si es que si más blanda, tanto protestar y tanto discutir y luego, luego siempre trago. Pero lo de la cofia y el vestido no, eso sí que no. Charo, si la cofia no, no, por favor, no. No puedo, no puedo. Esto es el hambre, Dios mío, el hambre, la beneficencia, la caridad, la madre que me parió. Papá, que tengo que confesarte algo. ¿Ah, sí? Lo que me faltaba. A ver qué has hecho, Alex. No, no, si no va por ahí. Es que quiero que sepas que ayer, que cuando creíamos que habías muerto, pues me puse a pensar y me di cuenta de que te iba a echar de menos. Hombre, Alex, pues muchas gracias, algo es algo. Gracias, gracias. Y entonces pensé que ojalá que hubiéramos pasado más tiempo juntos y que si alguna vez tenía otro padre, pues que me iba a enrollar más con él de lo que me había enrollado contigo. Pues hijo mío, no sé qué decir, la verdad. No, si no hace falta que digas nada. Solo que sepas que ahora que estás vivo pues voy a aprovechar y me voy a enrollar, ¿vale? Vale, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Pues ayudarte a dibujar. ¿Perejil? Perejil. Ya está casi. ¡Pavo! El pavo. El pavo. El pavo. ¿Pavo? El pavo. El pavo está en la nevera. En la nevera, corre. El pavo. Pavo, pavito, pavo. ¿Dónde está el pavo? Se había dado una vuelta el pavo, no sé. ¿Dónde está el pavo? ¿Pero qué queremos el pavo? Venga, buscarlo ahora mismo. ¡Corre! Pero que venga, el pavo se lo tenía ahí en la nevera. ¿Dónde está el pavo? ¿Quién ha cogido el pavo? ¡Maldita sea! ¡Punto es nada! ¡Qué susto! ¡Hala! ¿La carita que me ha regalado mi madre o el carajo? Ay, perdóname, Paula, es que he hecho de los niños. Ya la voy a coger. ¿Qué hacemos? ¡Ay! ¿Pero esto qué es? ¡Mira dónde está el pavo! ¡Pero qué haces! ¡Esto ya no se puede comer, Paula! ¿Pero qué me ha tirado el pavo a la basura? Ven. Ven. Nada, nada, nada. Joder, no, nada, nada. ¡Ay, qué me da asa que lima! Venga, venga, una, dos, ¿eh? ¡Y no puedo! ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué lo hace? No sé, llama a Ángel, le está lesionado. ¡Vaya, no te paro nada! ¡Oye, no te paro nada! ¡Vaya, 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 no te paro nada! No, pero es que si no, no te paro nada, no te paro nada. ¡Vaya, no te paro nada! Un poquito de arbolita, la seraza... ¡Ada, que te paro nada! ¡No te paro nada! ¿Esto cómo está? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya ha quedado puesto! ¡Ah, no sé! Pero si le he pintado con la boca, ¿cómo he pintado con los pies? A ver, explícame. Bueno, ya que si Picasso pinta la con los pies. ¿Cómo que piques o pinta la con los pies? ¿Me pinta contra ti que Picasso pinta la con los pies? ¡Qué tontería es esa! ¡Picas una pinta una con los pies! ¡Pero pinto la lina! ¡Bueno, pues ten cuidado, me estás apretando esta tinta! ¡Tira la prendilla! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¿Por qué pudiste la vida del pavo? Tendremos que buscar otro pavo, ¿no? ¡Papá, ya tenemos la solución! ¿Que nos ha librado el banco de la hipoteca? No, es que estamos tan orgullosos de ti que queremos ayudarte. Bueno, orgulloso no es la palabra correcta. Oye, una cosa. ¿Qué? Eh, yo no, lo que no entiendes es por qué el chorizo no se llevó al bolso después de tumbarte. Pero vamos a ver, que te lo he contado ya, o sea, que sí se lo llevó, entonces yo me levanté con la raza partida y le perseguí, pero se me escapó, ¿eh? Pues eso no fue lo que me contaste esa mi anoche. Bueno, mira, Alex, déjame en paz, ¿eh? Déjame en paz. Mira, Iñaki, ¿qué te parece este sitio para crear, eh? Ya veo, Luis, típica casa burguesa con muebles de diseño. No veo ningún indicio de buen gusto, no veo que aquí pueda vivir un pintor. ¿Qué es este tipo? Mira, Iñaki, este es mi padre, ¿eh? Que es como tú. Es tu padre, ¿no? Alcalvo, regordente y con mirada despistada, como la mayoría de los españoles. Todo un artista. ¿Qué dice este tío? O sea, ¿habéis traído aquí un tipejo para que me insulte o qué? Papá, será pintor, dibujante o lo que sea, pero nos va a ayudar. Claro, tú no te piques si piensas en la campaña. Llamadme tipejo, pero yo soy un artista. ¿Un artista? ¿Un artista? Tú lo que eres es un imbécil, hombre, un imbécil. Vamos, Ángel, que no te intimide. Pero, papá, con lo que nos ha costado traerle. Bueno, me da exactamente igual. Ahora, venga, coge tus cosas y carretera y manta. Pero, papá. Ni pero, papá, ni leches. Y si te parece muy vulgar salir por la puerta, pues te tiras por la ventana que así llegas a ti. Papá, ponte que es mamá. Sí, Olga, dime, sí. Pues bien jodido, gracias, bien jodido. Oye, no hace falta que me trates así, ¿eh? No, no, perdón, perdón. Pero es que estoy viendo una cosa que me está poniendo... Mamá, no te cuento. No, no, reconocelo, Ángel. Me has tratado mal. Aunque yo no te lo voy a tomar en cuenta. Sí, perdona, Olga, perdona. Si quieres, me pongo de rodillas y te pido perdón, ¿eh? No, lo que quiero es que tengas el trabajo terminado para mañana por la mañana porque el cliente lo quiere en el despacho a las 11.48. Pero, pero, bueno, ¿será el que no es un tío de este? No me parece bien que insultes a una persona que ha puesto su confianza en ti para una campaña. Que no, que no, mujer, que no le insultaba a él. ¿Entonces a quién? Pues nada, pues me insultaba a mí mismo. Eso que yo últimamente pues me insulto a mí mismo. Vaya. ¿Ya estamos otra vez con la autoestima por el suelo? Sí, sí, efectivamente, que tengo la autoestima por los suelos. ¿Qué quieres que te diga, sí? No quiero que me digas nada. Es completamente inaplazable. Perdona, ¿cómo que inaplazable? No, no, por favor, Olga, por favor, te lo ruego. Intenta retrasar la entrega dos o tres días, ¿eh? Y haré lo que sea, te lo juro. Lo que sea. Anda, anda, no me des ideas. ¡Olga! ¡Olga! ¿Qué es? ¿Qué es la jefa? Pero, oye, ¿a ti qué te importa si era la jefa o no era la jefa? Tú acaba con tu trabajo asqueroso ese que estás haciendo y lárgate, anda. Oye, a mí no me hables en ese tono que te tomo la palabra y me abro, ¿eh? Bueno, es lo más inteligente que has dicho en toda la tarde. O sea, que largo, venga, largo. ¿Cómo que largo? Primero la pasta, tío. ¿La pasta? ¿La pasta? Pero tienes que pagar, papá. ¿Pero cómo crees tú que pagar? O sea, que encima quieres cobrar por esa porquería. Pues a mí me gusta. Eso, hija, pues ayúdame, ayúdame, que arte ni que... Bueno, es que me están dando ganas de escupir a ver si mejora. Pues escupe, tío, escupe. Estás en tu derecho, pero quiero que yo sepas una cosa. Yo de aquí no me muevo hasta que me pagues. ¿Ah, sí? O sea, que no te mueves hasta que te pagues. Pues mira, se me está escudriendo una forma muy civilizada de pagar a base de golpes, porque el museo es un arte y con eso la mano, ¿no? No, no. ¿Cómo puedes ser tan desagradecido? Iñaki, tú tranquilo, que por el dinero no va a pasar nada. Pero vámonos, que es que mi padre cuando se pone osco no nos... Pero bueno, a ver, ¿de dónde vais ahora? Al Mónaco, un lugar donde la gente no se pelea. Te juro que esto no se termina así, ¿eh? No se termina aquí, tío. No, que no se termina aquí, muy bien, pues ya te verás por algún sitio, pero pobre pavito, pero cómo nos da pena, hombre. Ya está, ya está bien, ya está bien. Charo, por favor, haz algo. No puedo aguantarlo más. ¿Pero qué quieres que haga? Si se ha vuelto imbécil, ¿se ha vuelto imbécil? Es insensible, Chari. Con la de pollos que se ha metido entre pecho y espalda y ahora dice que le dan pena a los animales muertos. No sé, pero dile algo, dile algo, que se calle, que se calle. Cari, ¿te acompaña el sentimiento? A ver, ¿qué tal estoy, eh? Pero bueno, Álex, Álex, lo ves, estás guapísimo. ¿Pero cómo le haces eso al niño? ¿Pero qué dice, Charo? Si está fenomenal. Pero si parece un banquero, un banquero enano. No es tonterías, no es muy casual. Claro que no. Vamos, pero sí mola un montón, ¿verdad? Hombre. Mira, ¿sabes lo que te digo? Me voy a acostumbrar a vestir así, mira. Oye, la gomina es una pasada, ¿eh? Te has pasado con la gomina, Álex. Bueno, me voy a arreglar, que no tengo tiempo. Álex, no te preocupes. Oye, tío, ¿y tú qué lo llevas? Pues fatal, ¿cómo lo voy a llevar? Soy uno de pavos muertos. Sí, tío, lo siento. Ala, qué nivel, pareces un señor que chachi, ¿no? Yo te digo, ¿eh? ¿Qué te pongo? ¿Firáis? Pues no. Pues entonces, un vasito de agua, con hielo. ¿Nada más? No. ¿Policía? Sí. Es para hacer una denuncia. Sí. Creo que sé dónde vive el tipo ese que está buscando con el brazo roto. Sí, sí. Sí, estoy seguro de que es él. Segurísimo, he intentado matarme. Bueno, antes de darles mi identidad, me gustaría saber si hay algún tipo de recompensa por esto. Vale, aquí tienes tu vasito de agua. Gracias. Y aproveche, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Mi vida, no te vistes todavía. ¿Quieres que te ayude? Ángel, ¿qué te pasa? Ángel, ¿quieres que hablemos? Que no, que no hay nada de qué hablar, Paula. El mes que viene nos embargan y al siguiente seguramente me tendrán robando gasolineras. Bueno, pues vamos todos a la prisión a verte y te llevo un bocadillo, mira, con una límita adentro, ¿vale? Pero ahora, por favor, ponte guapo que tenemos la cena con Emilio y su mujer. No, 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 Paula. Yo prefiero no ver a Emilio y a la inglesa esa. ¿Pero qué dices, Ángel? Que no, que no, que si yo voy a esa comida todo será un desastre. Venga, Ángel, por favor, mira, no digas tonterías, ¿vale? ¿Eh? Anda, no me hagas esta faena. No, que no es una faena, no te das cuenta que no es una faena, es lo contrario. No, he tardado mucho tiempo en comprobarlo, pero lo tengo comprobado. Ángel, yo no entiendo de qué narices me estás hablando, de verdad. Bueno, pues tienes derecho a saberlo, Paula. Que soy gafe. Gracias por decirme, vaya, estoy mucho más tranquila. ¿Quieres ponerte la chaqueta gris? ¿Eh? Pero, 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 por favor, Paula, ¿qué dices? ¿Qué chaqueta gris ni qué narices? Pero no te das cuenta, me cago en la leche, que esto es una cosa muy seria, que he descubierto que soy gafe. Pero mi vida, si yo lo supe desde el día que te vi, es lo que más me gustó de ti. Bueno, y ahora encima te lo tomas la coña. No, no, todo lo que toco se convierte en una runa, que, que mi vida es una sucesión de desgracias. Bueno, vale, gracias, gracias por la parte que me toca. Pero no, no, vamos a ver, toda mi vida no, pero, pero de verdad es que no me sale nada bien, es espantoso, no me sale nada bien. Alguien me ha hecho un mal de ojo, o un mal de ojo, o tiene un muñequito mío lleno de alfileres, seguro. ¿Has visto? Ha sido decirlo y ya me está empezando a doler esto. Pero, qué dolor, Dios mío, es como que si me pinchasen por dentro, como mucha gente pinchándolo por dentro. Oye, Ángel, voy a llamar a mi madre porque es que le va a encantar, de verdad, ¿eh? ¿Quieres corbata? ¿Tu madre? ¿Pero cómo no se me ocurrió antes? Es tu madre. ¿Tu madre qué? Pero, Paula, por favor, si está clarísimo, ¿tu madre es la que me está haciendo todo esto? No, que mi madre tiene un muñequito tuyo y le está clavando alfileres, por favor. Bueno, o eso, o el mal de ojo. ¿Firmes? Ya, ya, muy guapos, muy guapos, así me gusta, ¿eh? A ver, Lucía, Lucía, bien, date la vuelta. Bonito el traje, pero te has pasado el maquillaje, ¿eh? Venga, a ver, el siguiente. Luis, Luis, ¿dónde está la corbata? No, 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 yo creo que ya está. Venga, bueno, date la vuelta. Oye, pero las botas esas no te pegan nada con el traje. No tengo otras. Bueno, venga, pase. Alex, cariño, muy bien, el mejor de todos. Venga, a tu sitio. Ángel, fenomenal, ¿eh? Bueno, mutilado, pero elegante. Salvador de ancianitos, pero mi dandy. Bueno, Paula, ya está bien de cachonde. Oye, y además, de verdad, que me duele mucho el brazo, no sé si voy a poder aguantar, porque me duele mucho. Mira, como te has portado también, ¿sabes lo que le voy a decir a mi madre? ¿Qué? Que te quite los alfileritos de tu muñequito, ¿vale? Ay, qué graciosa, qué graciosa. Sí, y vosotros reíros, reíros, no sé, a mí me da exactamente igual, porque estoy acostumbrado que ríes de mí, de toda la vida igual. trágico, que no es un trágico. trágico no, lo que es trágico es mi destino, mi destino es trágico. yo no es un trágico. Ángel, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no lo saques, Paula, por favor, no lo saques. No, no lo saques, no, no, ajos. Sí, ajos, sí, ajos para el mal fario, para el mal de ojo, contra los vampiros y contra todo. Oye, ajos, sí. Estás empezando a preocuparme, Ángel, es igual, Paula, no, 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 que te voy a hacer en el brazo, no lo doy, no, ay, no, 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 Charo, la puerta, Luis, las botas, las botas, las botas, bueno, no da tiempo, no da tiempo, Charo, la puerta, que va, siempre lo tengo que hacer yo todo, ¿dónde está el resto del uniforme? Mira, con el gorrito vas que te quemas, luto que se lo ponga Rita, ¿puedo abrir? Sí, sí, abre, abre, la cocia, quítate la cocia. ¿Qué dices ya que me había mentalizado? Por favor, no, 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 que no, abro, hola Charo. Hola Agustín. Bueno, ¿qué te ha salido ahí en la cabeza? Pues mira, es un detector de gilipuertas, que está pitando, no lo oyes. Eso es el ángel que anda por ahí cerca. Cuñada, pero qué elegante que estás. Muchas gracias. Anda la leche, ¿y vosotros qué? ¿De boda o de entierro? Agustín, ¿qué haces aquí? Pues nada, que bajé a Madrid a echar gasolina al coche, lavarlo y comprar lotería, y como andaba por aquí cerca, me dije, ¿por qué no te acercas a casa de tu cuñada? Es que es un pedazo de pan y a lo mejor te invita a comer. Ya, ya, pero es que estamos muy pillados, ¿sabes? Estamos liadillos. ¿Qué pasa, que yo he visto salir o qué? Eh, no, tenemos invitados. Ah, bueno, pues entonces cojonudo, uno más que importa, ¿no? No, pero es que son profesores y ya sabes cómo son esas cosas, Agustín. Sí, ya, ya lo sé, cuñada. Un coñazo. Pero no te preocupes, que yo te animo el cotarro. Echa para allá, sobrino. Oye, ponme en la tele que va a salir el parte ahora, Gelu, Gelu, ¿pero qué te ha pasado? No, no me lo digas, los lápices de colores que ya no puedes con ellos. ¿Lo ves? Devuélveme los ajos, por favor, devuélveme los ajos. tranquilítate, ¿vale, Ángela? Tranquilita. Huele, huele a algo. Sí, ahora mismo huele a quemado. Ese es tu padre, chaval. ¡Dios mío! ¡El pavo otra vez! ¡Caro! ¡Caro! Si lo sabía, si van a seguir pasando cosas malas, vais a ver. Desde luego, cuñado, vaya escayolita guapa que te has echado, ¿eh? Te la montas de una manera para no dar ni golpe. ¿Te gustan las cayolas? ¿Quieres una? Porque si quieres, te consigo una, ¿eh, Agustín? Papá, no te excites y no te conviene. Mira, Agustín, tú eres un pesado, pero no eres tonta, ¿a qué no? ¿No entiendes que no te puedes quedar a comer? Eso. Pero bueno, ¿qué le pasa a este? Te ha salido igual de impertinente que tú eres mujer, ¿no? Mira, Luisito, Luisito, ¿por qué no te vas a la cocina y nos traes unas cervezas, hombre? ¿Por qué no te vas a la mierda? Eso. ¿Por qué no te vas a la mierda? Violencia no, hombre, que no lleva a ningún sitio, por favor, que ya sois mayorcitos. A ver, Agustín, ¿por qué no te coges tu GTI, tu super GTI y te marchas de una vez? ¿No entiendes que esto es un compromiso de Paula y no estás invitado? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que no sé comportarme yo o qué? Pues no, no sabes. Mira, chaval, si no podemos tirar un pedo ni eructar, no lo hacemos y ya está, ¿eh, y hacer los canapés, las ensaladas, poner la mesa, aguantar este estúpido gorrito. No me vais a volver loca, ¿no? Ya está bien por ahí. Desde luego, cuñada, ¿cómo está el servicio? Y encima, aguantar a ese. Vamos, que una y no más. Chaval, por favor, no te vayas, no te vayas. Hasta mañana. Vámonos, José Antonio. Paula, ¿me lo das? Dámelo, anda. José Antonio, dejad de hacer el imbécil y vamos. Buenas tardes. Perdone, ¿vive aquí Paula Salvador? Sí, José, por ahí anda. Le voy a hacer un entierro muy bueno. José Antonio, me voy. ¡Chalo! ¡Chalo! ¿Y ahora qué hago, eh? Porque no tengo nada, absolutamente nada. Pues vaya novedad. Venga mamá, no te preocupes, ya verás cómo vamos a encontrar algo. Vente. así vamos hija. Vente Alex. Ven. Bueno Agustín, querido cuñado, como no tenemos nada que comer, me imagino que estarás deseando irte a tu casa, ¿no? Pero yo, ¿por qué? Si aquí me lo paso en grande. Bueno, pues otro día te vienes y nos lo pasamos todos en grande, pero es que hoy voy a... Hoy es un día malísimo, malísimo, malísimo. El peor, el peor de todos. Oye, pero ¿qué pasa? No estaréis intentando echarme. No, Agustín es simpático, no te estamos intentando echarte, te estamos echando, ¿entiendes? Vamos allá. Por eso mismo. Por eso mismo. ¿Qué pasa aquí? Ah, estupendo, mire, pueden empezar arrestando a un loco peligroso que viva aquí. Por casualidad no se llamará Ángel Ramos, ¿verdad? Sí, sí, ¿qué pasa? que ya lo tienen fichado. ¿Y ese tal Ángel Ramos tiene un brazo escayolado? Joder, la policía, qué lista es. O sea que lo saben todo. Bueno, nosotros será mejor que nos marchemos. Eso nada. De aquí no se mueve nadie. ¿Por qué? Que no te abro, payaso, que no te abro. Que no te abro. Vámonos, un poco de respeto, no tanta violencia. ¡Abran a la policía! Pues mira, mira, Agustín, a la policía la voy a llamar yo como no te largas inmediatamente. Cretino, que eres un cretino. ¡Policía! Abran inmediatamente o echaremos la puerta abajo. ¿Ah, sí? ¿Y con qué le vas a echar la puerta abajo? Con el cabezón ese que tienes, imbécil. Inmediatamente, o aténganse las consecuencias. Papá, yo creo que ese no es Agustín. Un momento, un momento, ¿qué pasa? ¿Pero quién está llamando a la puerta? Claro, que hemos echado a Agustín y el bui idiota no se quiere largar. Nada más. Pondaré hasta tres. Si no abren, nos veremos obligados a utilizar medidas contundentes. Ese no es Agustín. No. ¡Uno! ¡Dos! Por favor, nosotros no tenemos nada que ver. Dejen que nos marchemos. ¡Emilio! Muy bien. Hola, ¿qué tal? No se mueva nadie. Bueno, ¿esto es una broma? Hola, linda, Emilio, bienvenidos. Es una broma tuya. Creo que son policías auténticas. Pero no, que es una broma, es hecho. A ver, déjame, déjame. Bueno, Agustín, a ver, ¿qué tontería es esta? ¿Quiénes son estos tíos? ¿Qué son payasos como tú en el mismo circo? Paula, ¿qué ha pasado? ¿Algún problema con tu marido? ¿Problema? Más de 15 atracos en lo que va de mes. Venga, venga, ángela, clara, le subió. Venga, vas a pasar. ¿Queréis un minito? Vuestros amigos también, todos, escucha, Paula, será mejor que volvamos otro día, ¿eh? ya vale, ya vale, de pamplinas. Hemos tenido demasiada paciencia, queda detenido. Vamos a ver, el que ha tenido demasiada paciencia soy yo, fuera inmediatamente todo el mundo de mi casa. Mira, tío, listo, como vuelvas a mover un músculo ya eres historia. Pero tengo cuidado con la pistola, ¿sabes? Si se va a disparar, señor. Haga usted el favor, por favor, que usted cuida. ¡Silencio! 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 Todo el mundo a la comisaría. ¡Pero hombre, por favor, ¿tú qué tienes que verlos? ¡Pero qué tienes que verlos! 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 Los niños se pueden quedar. Venga, suerte, papá. Eso no va contigo, chaval, tú también vienes con nosotros. ¡Pelae! Ponle las esposas. ¿Algo más? No, muchísimas gracias, Lola. A ver, que no entiendo nada. O sea, que tu padre se ha peleado con un chorizo y se lo han llevado a la comisaría. Sí. No. Ya te he dicho que le han confundido con otro, pero en realidad él es inocente. Pero si creyeron que mi madre, sus amigos, Agustín, se metió el plasta, eran los cómplices. ¿Y Charo? Charo ha tenido una pelea con mi madre y se ha largado de casa con el Chachi antes de que viniese la policía. Joder, qué movida. Oye, si queréis, me he quedado a dormir con vosotros. Mira, muy buena idea. Podemos dormir juntos. La calle Atenano. No hace falta. Si pasa algo, ¿cómo tenemos a Bia enfrente? Oye, ¿y el artista ese? ¿Qué pasó con él? Yo estuve aquí inflando esas vasos de agua con hielo el tío. Mi padre le ha echado de casa patadas. Si por poco le he tirado por la ventana y todo. Bueno, de todas maneras os voy a dejar mi teléfono por si las moscas, ¿vale? Pero si ya tenemos el de tu casa. No, es que no voy a dormir en mi casa hoy. Tú me entiendes, ¿no? Venga, Lola, ¿qué se nos está haciendo tarde? Vamos cerrando. ¿Qué has pillado, tía? ¿Qué has pillado? Sí. Dígame. Hola, Olga, soy Lucía. Hola, bonita. ¿Cómo me llamas a estas horas? ¿Pasa algo? Están todos en la comisaría. ¿A la comisaría? ¿Qué han hecho? Es que han confundido a papá con un chorizo peligroso. Pues tu padre será lo que sea, pero un chorizo no es. A Luis también se lo han llevado. ¿Que se han llevado también al niño a la comisaría? Tu padre se va a enterar, ¿eh? Vaya manera de educarle que tiene. Bueno, mira, vamos a tranquilizarnos. Voy a hacer un par de llamadas y voy a intentar llevártelos enseguida a casa, ¿eh? Gracias, Olga. De mayor quiero ser como tú. Jowie, ¿tú crees que hoy vamos a tener más sorpresas? Pero tranquilízate, que soy yo. Jolín, como no tenemos pocos problemas, tú encima de cachondeo. ¿Tampoco esperabones así? Venga, si tienes miedo puedes quedarte. Bueno, si te empeñas tanto me quedo, pero que sepas es que no tengo miedo. Si tú encima ocupas toda la cama, ¿no te fastidia? Pues tú no ronques. ¿Cuándo he roncado yo listo? Oye, ¿tú crees que papá volverá? Ha habido mucha gente que se ha quedado en la cárcel durante años hasta que se ha sabido la verdad. Claro que van a volver. Venga, duérmete y apaga la luz. Qué fuerte. De repente somos huérfanos. Pero por poco tiempo porque Olga me ha dicho que mañana van a volver. ¿Duermes? ¿Cómo voy a dormir si no te calles ni debajo del agua? Es que estoy acostumbrada a que mamá me dé un besito a las noches. ¿Te vas a dormir ya? No tengo sueño. Pues vaya nochecita que nos espera. Paula, de verdad, ¿no sabes que te mentimos para que no te enfadaras? No sabes nada. Mira, lo único que sé es que no quiero volver a hablar nunca más de ese tema, ¿vale, Ángel? Así que, por Dios, déjame en paz. Paula, no comparto tu actitud, ¿eh? Yo creo que los malentendidos hay que aclararlos enseguida porque si no sé positivamente que durante toda la vida pensarás que la rotura del brazo de Ángel tiene algo que ver con algo de tipo sexual y que yo recuerde sexual, no fue. Pues claro que no fue nada sexual, pero vamos, ¿de verdad podéis pensar que esta rotura tiene que ver con algún tipo de placer? Por favor, no, no me has entendido, lo digo porque eres muy ansioso y cada dos por tres te caes de la cama en posturas malísimas. ¿A que se sigue cayendo? Sí, pues eso. Paula, no lo hagas casual, hazme caso a mí. La verdad es lo que te conté en la comisaría, que me subí a una escalera y me caí porque era una escalera que estaba hecha para gente rara, una escalera muy extraña. Una escalera hecha para cualquiera. Lo único que teníais que hacer es bajar un escaloncito más para darme el beso. Me cago en leche, Olga. ¡No, no, por favor! Pero bueno, por favor, a ver, ¿qué más da como se haya roto el brazo? ¿Eh? Sí, sí, es un buenito. Vamos a celebrar que estamos libres. ¿Eso? Sí, sí, todos menos tu tío Agustín, que todavía sigue en la cárcel. Bueno, pero es que ella es imbécil, ¿a qué se le ocurre decir que el uniforme de los geos no le gustaba? Claro, ahora estamos formando leche. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya te dije que te los traería enseguidita. Olga, eres increíble. ¿Yo que me había hecho la ilusión de visitar la cárcel? Pero mira, niña, no seas pájaro de mal agüero. El que la va a visitar seguro es el desgraciado que me denunció. Eh, no me mires así, que no tienes ninguna prueba de que fuera Iñaki. Mira, de verdad, Luis, me muero de ganas de encontrarme con ese cara a cara. Pues yo me muero de ganas por ver el dibujito que me ha hecho mi manco. No, no, es que no se ha terminado, Olga, no se ha terminado. Qué gana tenía de ver. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Habéis estado solitos? ¿Cómo estás, Álex? Déjame la ver. Que no, que no, no, no. Tengo derecho a ver. Que no, que no, que no se ha terminado, que no quiero que lo veas, no quiero que lo veas, y ya está. No, eso es horroroso, además, no me da la gana que lo veas. Venga, hombre, papá, enséñaselo, que no está tan mal. Bueno, o sea, si insistís todo, dale, ¿queréis verlo, ¿no? ¿Queréis verlo? Pues mirad. ¡No! ¡Qué maravilla! ¿Qué? Creo que es lo mejor que has pintado en tu vida. ¿Pero cómo va a ser esto de lo que te he pintado en mi vida? Claro que sí es lo mejor que has pintado en tu vida. Ah, tú también piensas eso, ¿eh? Bueno, voy a romper a la oportunidad de ser una persona. No sigas, no sigas, no sé que se puede restaurar. ¿Pero qué se ha restaurado? ¡Sácalo! 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 La comida de mañana. ¿Qué comida? Esto es como para apoyarse. No te apoyes ahí, pero te pido de rasgo. ¡Vale, cómo apagar la luz con la mano esta! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hombre, por favor! ¡Por favor! Bueno, ¡Es que, se hace eso. No, deje mi aclararse. ¡No! ¡Bueno, pero no, pero no me! ¡Pero no me! ¡No! ¡No me lo que es! ¡Del barco de Chanquete! ¡No! ¿Habéis traído este tipejo aquí para que me insulte o qué? Pero papá es pintante, Dios. ¿Pintante? ¿Por? ¡Papá, maldita sea! ¡Pum, qué susto, por Dios! ¿Cómo que pum? Se la tenía que romper. Ah, pero ya estamos grabando. Pues ya, ya está. Bueno, vale, me gusta. ¿Sabes qué? No es el trabajo que lo tuve que se escucha. ¡Qué asco! ¡Papá, maldita sea! Un musculito porque les llaves guau, 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 guau! ¡Oh, guau, guau, guau! ¡Historia! ¡Oh, guau, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau, guau! ¡Oh, 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 guau!